Si he perdido la voz en la maleta, le queda la palabra. Un espacio poético del programa Redoblar, que como muchas veces repite con mejor voz Aniceto, es un programa de la Agrupación Nacional Populismo K. Este espacio poético se llama Me Queda la Palabra y empieza con el poema musicalizado por Paco Ibañez, de un poema original de Blas de Otero. Buenas, Carlos Zaprea, ¿cómo estás? Hola Santiago, hola Aniceto, ¿cómo están? Muy bien por aquí, no sé si se escucha bien mi voz. Hola Carlos, se escucha perfectamente, gracias. Bueno, se me ocurrió, para desorientar un poco, se me ocurrió ir un poco al pasado, ya que parece que la historia para este sistema actual, o esta variante actual del capitalismo, de los neos que se nos presentan a diario, parece que la historia no sirviese para reflexionar para reflexionar y para encontrar momentos importantes, interesantes en la civilización humana. En este caso, se me ocurrió traerles una selección, algunos poemas, producidos en una época muy particular de la historia del mundo, y particularmente de la península ibérica, que fue la época del Al-Andalus, llamado el Al-Andalus. ¿Qué es esto? El llamado, el periodo Al-Andalus, remite al territorio de prácticamente casi toda la península ibérica, que se encontraba bajo poder musulmán, el poder de los moros, entre los años 700, 710 más o menos, y fines del siglo XV, concretamente el año del descubrimiento de América, 1492, que es el momento que los reyes católicos, los llamados reyes católicos, terminan de expulsar a los moros de España. En ese periodo de casi 800 años, se produce una convergencia y una explosión cultural muy interesante, y dentro de ese fenómeno, se da un fenómeno de convivencia de tres religiones y tres culturas. La cultura mora, digamos, con su poderío militar y organizacional que hizo posible la conquista desde ya, y también con sus extraordinarios desarrollos en arte y ciencia, particularmente en arquitectura. La cultura judía, también fomentada por diásporas que se habían sucedido a través de los siglos, y la cultura cristiana, que convivía dentro de lo que era la España musulmana, con gran libertad. Entonces, lo que permitió ese ese periodo histórico es, entre otras cosas, la producción de un legado literario riquísimo, que, en parte, aún llega hasta nuestros días. Entonces, dentro de este tiempito que tenemos, yo les quería proponer una, quizá demasiado rápida, lectura y pasaje de expresiones de aquella época, ya digo, de los siglos, del siglo 1000, 1100, 1200, de origen judío o moro, y expresiones contemporáneas que rescatan, por distintos motivos, algunos personales, un lenguaje casi olvidado que fue el lenguaje de los judíos de la diáspora, que era un lenguaje que arrastra palabras que nos son absolutamente familiares y que tienen que ver con el tronco del antiguo español. Y ese lenguaje al que me refiero es el ladino. Así que, si me permiten, voy a leer dos poemas de aquella época. El primero de ellos se llama Plegaria, es un poema amoroso. Esa época se caracteriza, entre otras cosas, no solamente por un elogio de la naturaleza, sino también un elogio del amor carnal, del amor humano, de un elogio de un autismo muy sensual, muy vinculado concretamente al vínculo amoroso. Este es un poema de Solomon Ibn Gavirol. Él vivió entre el 1021 y el 1058. Se llama Plegaria. Te busco en todas mis auroras y crepúsculos. Extiendo hacia ti mis manos y mi faz. Hacia ti clamo con el corazón sediento, como el mendigo que pide junto a mi puerta y a mi umbral. Las alturas no pueden servirte de morada. Tú resides dentro de mí. Yo, en verdad, escondo en mi corazón tu glorioso nombre, mientras mi amor por ti rebosa hasta traspasar mi boca. Por eso ensalzaré yo el nombre del Señor mientras el aliento de Dios está en mí, vivo. Tú me creaste no por necesidad sino por gracia, no por necesidad sino sólo por amor. Antes de que existiera, me demostraste compasión al infundir al espíritu en mí y darme vida. Y después de que salí a la luz y al aire, no me abandonaste sino más bien como padre cariñoso me vigilaste. Yo era un bebé lactante y tú me amamantaste y me pusiste al pecho de mi madre. Me llenaste con las delicias de la infancia y cuando fui lo suficientemente fuerte para levantarme me ayudaste a ponerme de pie. Me tomaste en tus brazos y me enseñaste a caminar y me diste sabiduría y pautas de rectitud. Y otro más breve. De Yusuf Ibn Haram al-Ramadi El esclavo rasurado Le rasuraron la cabeza para vestirlo de fealdad por celos y por miedo que tenían de su hermosura. Han borrado la noche y le han dejado en la aurora. Y un último de Kwasuma Bint Isamil veo un vergel veo un vergel donde ya ha llegado el tiempo de la recolección mas no veo al jardinero que extienda su mano para recoger los frutos. Qué lástima se marchita la juventud perdida y queda en mí solitaria lo que no me atrevo a nombrar. Bueno son expresiones en una síntesis demasiado estrecha de esa condición de poesía muy vinculada a lo cotidiano a lo amoroso y por supuesto a un sentimiento religioso que en esos casos estaba muy vinculado a la tierra al uso de la tierra y al ensalzar la persona amada ¿no? Tiene que ver bastante con el cancionero popular del melódico que tanto por ahí se critica porque dice no hablan de nada pero la pavada de la cual se dice que se habla es nada más y nada menos que del amor totalmente 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 sucede con la con bueno con con la poesía vinculada al bolero por ejemplo sin ir más lejos pero también a la música popular ¿no? a todas las expresiones de la música popular en toda Latinoamérica para no ir más lejos porque viste que perdón pero viste que generalmente se lo se lo subvalora si se apriete canta canciones de amor cancioncita romántica y bueno si de un poco de eso se trata inclusive una de las mayores rebeldías por ahí puede llegar a ser estar enamorado y pelear por eso exactamente bueno y simplemente para no extenderme demasiado quería nombrar dos casos este uno conocido por todos que es el de Juan Gelman cuyas raíces familiares tienen que ver con la cultura judía la cultura judía de la diáspora y en uno de sus libros que se llama Divayu está escrito en ladino y también poemas muy vinculados a a su vínculo con la madre a la tradición de una lengua etcétera voy a leer la traducción porque no me animo a leerlo en ladino es el poema 17 un viento de separados de besos que no nos dimos doblega al trigo de su vientre sus azucenas con sol ven o que reno haber nacido trae tu agua clara las ramas florecerán mira esto soy un niño roto tiemblo en la noche que cae de mí y por último voy a leer un poema de alguien no tan conocido pero que merece ser conocido que es un joven intelectual uruguayo del Chuy aunque vive en Montevideo pero tiene el Chuy adentro esa zona de frontera donde se cruzan tantas civilizaciones y donde sin ser descendiente de judíos aprendió con sus compañeros de escuela primaria escuchando azorado esas palabras aprendió el ladino en sus andares por Latinoamérica volvió a escucharlo en Bahía en Brasil y finalmente se dedicó a estudiarlo como tantas otras cosas como estudió los payadores anarquistas uruguayos como estudió el canto popular uruguayo y tiene varios libros publicados al respecto me refiero a Martín Palacio Gamboa editamos aquí en La Plata un libro que se llama Psicodalia donde él tuvo el digamos la la aventura de de publicar en ese viejo idioma rescatarlo y y combinarlo con su propia contemporaneidad siendo un tipo joven interesado por por la música y las cosas de hoy voy a leer un pequeño poema armó sus trenzas como quien teje una trama en la madrugada las puso sobre mi pecho las puso sobre mis ojos mientras yo dormía y el fuego daba su grasa última bien ojalá un día lo contemos por acá hace rato que no por razones pecuniarias básicamente y económicas ni yo cruzo ni la cruza así que nos estamos viendo a través de cuestiones tecnológicas como esta ¿no? pero es un tipo muy interesante además en su caso invitamos un día al programa y hacemos una pasión más extendida perfecto perfecto o fue el espacio ulterior perfecto bueno te agradezco Carlos y te esperamos dentro de dos semanas como no agradecido estoy yo y muchas gracias por esta participación un abrazo a Luisento Santiago gracias Carlos estaría buenísimo hacer una juntada con él y la otra persona y entonces estaría buenísimo bien perfecto estamos en esto que es viviendo muchísimas gracias Carlos y nos estamos viendo nuevamente en el próximo